buenos días amigos ahora es un día muy muy especial o vamos a celebrar un día muy muy especial porque hace cinco días de ahora era el aniversario de ocho años andando comida ya de novios es el día 3 era el día que los juntamos como novios sobre todo lo que voy a hacer voy a dejar a Emiliano ya la casa de mis papás porque el lunes son sus días y de ahí voy a ir a unas tiendas ahí de comprar unas cosas porque la neta yo no sé que lo voy a comprar a mi vida ella ya tiene todo ya tiene todo yo no sé que lo voy a dar ok ya me voy cuida al niño ustedes pues ya los conozco ya los van a cuidar bien bye emmy bye ella anda haciendo el 75 hard challenge que tienes que caminar y ir al gimnasio leer un libro como por mínimo 10 minutos saben que cuántos saben que cuántos son soy yo le voy a comprar cosas para poder ayudarle en su journey en su aventura ok la neta yo nunca pensaba que le iba a comprar algo así a mireya pero el otro día me dijo mireya a mira qué chido este te hace esto y esto y eso dije no está bien está chido está chido so se lo voy a comprar es raro es raro mira ella quería una báscula donde no nomás te dice tu peso pero también te leía tu body fat a cuánto agua tiene tu cuerpo cosas así el bmi que yo ni sé qué es pero yo sí sé que ella la quería eso eso va a ser su primer regalo ok si ya compré todo último tiene que venir acá a la casa de mi mamá porque pues la neta yo no soy bueno para como se dice la revolver envolver necesitaba la ayuda de mi mamá y luego de aquí fuga para la casa ok vamos a empezar pero ya le quitaste precios a todos los regalos porque siempre que das un regalo nunca debe llevar si yo y mi mamá ya acabamos con el regalo de mireya y no se salió exactamente como yo imaginaba ya llegué a la casa ahorita no está mireya aquí pero me liste un poquito nomás me puse un poquito después les enseño quería ponerme nomás algo para recibirla bien me puse un chaleco una neta un turtleneck unos buenos jeans mis botas en tío caltiche y que más yo dije pues mientras que ando esperando mireya que llegue de cómo pongo a leer un libro y que casi me salen la tripa que gracias a dios último dije pues dejo checar a ver qué anda en este libro y luego pensé sabes que leyendo son para los ricos me aburrí del libro eso dije hay que practicar como lo voy a sorprender cuando entra y ya escuché mireya que anda llegando entonces ¡hAPPY ANIMERSARY! ¿HAPPY ANIMERSARY? ¡Ja, baby! ¿Cómo de la edad? ya cumplimos ocho años juntos ¿ahora? ¿ahora? ¡ahora! mira y luego ¡ah! ¡AY, TOLININI! ¡Gracias de amor! ¡Oye! Ahora? Ah, lo bueno que ya te vi tu regalo hace como tres semanas, ¿no? Sí, hace tres semanas, sí. ¡Ay, que me compraste! Pero ya te tomé tu regalo. ¿El regalo de todas las cosas? ¿El regalo? ¡Ay, gracias, ñamor! ¡A que río, a que río! Ok, la caja, dos... La caja la agarré de una tienda, pero de dos tiendas de cajas. Era nomás fui a una tienda y les pregunté si tenían una caja. Yo me preparo para esto. Tranquil. ¡Ay, qué bonitos colores! ¿Sí te gustan? Apenas fijando los colores hasta que te lo envuelve en tu favorito color. Oh, ok. Como ya tienes todo, tú ya tienes todo, ¿no? Yo batallé demasiado para ganarte algo. Esta caja de tu regalo es puras cosas para ti para soportar tu 75 días de Hot Challenge. Los 75 días de... Para... Soportar, ¿no? Lo diría así yo. Diría yo como más como... Ayudarme. Ayudarte. Motivarme. Es lo que iba a decir el segundo, pero... Me ganaste. Pero gracias. Me ganaste. Gracias. Uy, lo voy a necesitar, ¿no? Para que como... Que te quite el dolor de los músculos, ¿no? Ya, también para la espalda. A lo mejor lo voy a necesitar más. Colegio para... No, colegio. I'm sorry. Colágeno. Colágeno. También ocupo el colegio. Gracias. Wow. Muy bien. Colágeno para los de rodillas que me hace falta. Wow. Para que veas. A ver. Son mallas y todas las cosas. Pero estos son diferentes. Estos tienen bolsitas aquí en el lado. Para que puedas poner tu celular. Lo que quieras. A poner, mientras que estás haciendo tu ejercicio. Me gusta, mi amor. Y luego, aparte... No, ya estaba viendo. Ok. Ok. Es uno de mis colores favoritos. Muy bien. ¿Sí? Wow. Ay, qué... Unas cachuchas. Corras tan exóticas. Es que, pues, la tienda donde fui no tenía mucha selección. Pero sí tenían esas. Dije, ah, están chidas. Estas están muy bonitas. Sí. Acabo que la vas a ensuciar. Van a andar llenos de sudor. Gracias, mi amor. I like it. I like it. Oh, eso es un para mí. Nos andaba buscando la caminita de uno ayer. Ay, qué bonitas manos. Unos nuevos shakers. Están hermosos. Porque los otros ya los tiramos a la basura por mi culpa. Ay, no. Qué buen regalo. Sí. Qué buen regalo. Y tu favorito color. Ay, ya sé. ¿Este? Ajá. Es mi favorito. Este. Es muy diferente. Sí. Ok. Ok, ok, ok. Tienes razón. Ok. Y te agarré la cosa que tú me dijiste el otro día. La báscula que yo quería. Era, tú no sabes qué tan raro era decirle a todos que te iba a comprar una báscula. Dije. Y no creen que yo me ando empezando todos los días. Pero para este challenge. Sí. Cuando vamos a iniciar. Te tienes que empezar todos los días. Te dice todo. Como te dice. Ahí te dice. No sé qué es BMI. Pero yo digo que va a ser algo chido. Porifar toda la cosa. Sí. Gracias de amor. Te la rifaste. Sí. Tu regalo en el siguiente año, va. Te falta un regalo más. ¿Qué? ¿Tú? Sí. No. No.